¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ago de encima de puta? ¿No que ya? ¡No, no! ¡Promocio nunca! ¡Qué guay, ¿no? ¡Prense todo! ¡Promocio viene en el campeonato! ¿Y ahora? ¿Qué necesita usted? ¡Venga, vaya, ten cuidado que lo quiero dejar un poco perjudicar y aquí puede salir a lo mejor para los chiquitos! ¡Aví! ¡No, no! ¡La idea, amigo! ¡ vurł guay is for about to. Mi amigo jeanandrano. ¡Prensa! Nos vemos!